Quiero empezar tocando un artículo que para nosotros es bastante problemático, este es de la cuota de pantalla, señor Ministro. La reducción de la participación en cuota de pantalla de las producciones nacionales atenta directamente contra nuestros artistas, nuestros actores, nuestras actrices, nuestras productoras. Ya lo venimos viendo, nosotros hemos acompañado a la Asociación Colombiana de Actores acá en las denuncias que ellos están desarrollando, que han venido haciendo frente a su realidad laboral. La reducción de las cuotas de pantalla nacional va de manera directa a permitir que muchas producciones extranjeras, como está ocurriendo hoy en nuestro país, entren a ocupar incluso los horarios AAA y las producciones nacionales de primer nivel no van a tener esa oportunidad de desarrollarse o de presentarse en estos espacios y eso atentará contra el empleo de nuestros actores y nuestras actrices. El debate frente a este artículo puntual del Plan Nacional de Desarrollo es el debate frente a los tratados de libre comercio. Tratados de libre comercio mal concebidos, mal negociados, mal visionados, que lo que han hecho es entregarle la producción nacional, entregar la industria nacional, entregar el agro nacional a los países con los cuales se están firmando. Y eso se está viendo en la reducción de las exportaciones, en la quiebra de la industria, en la quiebra del agro y por supuesto ahora lo estamos metiendo también en el tema de telecomunicaciones y de programación televisiva con la reducción de la cuota de pantalla nacional, con el riesgo que esto representa. Ese modelo nos está mostrando hoy que tiene un problema gigantesco. Nuestro presupuesto general de la Nación y el presupuesto plurianual de este Plan Nacional de Desarrollo está desfinanciado. ¿Por qué? Porque al pasar todo esto, al quebrarse la industria nacional, al no darle prioridad al ejercicio productivo nacional, terminamos dependiendo de la variabilidad de los precios de las commodities, en particular ahorita con el tema del petróleo, y estamos viendo lo que estamos viendo. Un recorte inicial de 90 billones de pesos y un posible recorte mucho más grande hacia adelante en virtud de la reducción del precio del petróleo, producto de la imposibilidad de los países de Europa y de Estados Unidos en almacenar más petróleo. Ahí hay una gran potencialidad, ministro, en fomentar y en impulsar las producciones nacionales. En Estados Unidos la industria del entretenimiento y la cultura alcanza a tener cerca del 13% del Producto Interno Bruto. En Colombia nosotros tenemos el 2.2% de nuestro Producto Interno Bruto ligado a esta industria. Y uno de los aportes que podría hacer el Ministerio de Comunicaciones y de la Información sería, ministro, ayudar a impulsar esa producción nacional como un elemento de impulso de nuestra propia economía. Entonces, frente a ese punto nosotros hemos estado en total oposición a que ese artículo vaya en el Plan Nacional de Desarrollo porque desde el principio en esos acuerdos firmados en los tratados de libre comercio ya atenta contra los intereses nacionales. Otro de los puntos que se tocó acá fue frente al impuesto que se tiene actualmente la telefonía móvil que es del 4%. Yo creo que por el contrario, en estar pensando en acabarlo, ese impuesto debería ser tan siquiera del 5%. ¿Qué hace el país con ese impuesto? Y miremos qué hace el país con ese impuesto para mirar las repercusiones que tendría eliminarlo en este momento. Ese impuesto se destina para desde lo territorial, financiar deporte, financiar cultura y financiar las bibliotecas. La preparación de los deportistas olímpicos, la preparación de los deportistas paraolímpicos, el financiamiento de las estrategias territoriales que en los distintos municipios de nuestro país y en la ciudad capital se implementen vía los recursos que entran de este impuesto para la cultura y la financiación que va a tener ahora un poquito más aumentada las bibliotecas. ¿Qué ocurre si nosotros eliminamos este impuesto? ¿De dónde van a salir esos recursos? Y recordemos que uno de los ministerios más aporreados hoy y de los presupuestos más aporreados hoy, en medio de todos estos recortes, e históricamente porque no le hemos dado la relevancia que tiene, es el Ministerio de Cultura y las acciones de cultura también en territorio. ¿Y qué papel cumple la cultura en un escenario de posconflicto? Es fundamental. La cultura ayuda a la construcción de identidad nacional, a la reconstrucción del tejido social y por supuesto a la apropiación de las personas de esa cultura de la reconciliación y la paz. Luego, ese impuesto no se debería eliminar, ese impuesto tendría que ser tan siquiera el 5, porque el reacomodamiento que le hacen a la destinación de los recursos de este impuesto causa que se le recorte a cultura un recurso muy importante, cerca de 4 mil millones de pesos dentro de esa distribución que están haciendo ahora en el Plan Nacional de Desarrollo. Un punto más garantizaría 83 mil millones de pesos adicionales para la cultura en este país, necesario para la implementación de una cantidad de programas en los territorios, porque eso es recurso para los territorios y recordemos que la paz es además una paz que se va a construir en los territorios. ¿Y quién tiene que pagar ese impuesto? No deben ser los usuarios. No deben ser los usuarios. Eso es un negocio que la base grabable hoy, según la DIAN, de ese impuesto es de cerca de 8 billones de pesos. Para 53 millones de abonados, la gran mayoría hoy en manos de una multinacional que es claro del mexicano Carlos Slim.